O si, la pelota o el whisky. Lo del whisky me había gustado por aquello de eso que es una rareza y tal y que era su favorito y que no lo había abierto y no se que. Lo del libro, cada trabajo y eso representación de lo que quería en la vida. ¿Por qué no puedo llevar la moto? También la representa la moto. Misty, no me ayudas. Al final me quedo con el libro, ¿eh? ¿Qué quieres buscar? ¿Qué más quieres? Foto de la familia. La madre ha ganado con los años, ¿eh? ¿Puedo llevarme todas las cosas? No está, no puedo hacer más, tío. Me la llevo. Es ideal para Jackie. ¿Le gustaba Samurai Riot? Y la pelota. A ver, me la llevo todo. Vámonos. Vámonos al cinturón. El cinturón no... Misty. No sé, le ayudaría a la madre que me lleve el cinturón. ¿Me la llevo todo? Pedazo de recuerdo. Puedo llevármelo todo, así que... Ya estaría. Vámonos ya. ¿Sabes? Sube. Voy a quedarme un rato. Me despediré de él aquí. De todos modos, Mama Wells no querrá que vaya. ¿Qué pasó entre vosotras? Cuenta, cuenta. ¿Cuál es el problema? Digamos que no me veía con buenos ojos como candidata a nuera. ¿Qué tenía contra ti? Que no me llamaba Camila y no era la ex de Jackie. Camila era la favorita de Mama Wells. Vale. A ver. Un momento. ¿Cuánto tiempo llevo en directo? ¿Qué no me estáis respondiendo? Porque yo diría... Diría... Que he cumplido. No me hagas mucho caso. Efectivamente, he cumplido. Así que, si se puede guardar... Que se puede. Vamos a dejarlo hasta aquí. He cumplido las 12 horas. No hay ovarios. Y una mierda. ¡Hala! Hora de irse a descansar. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Muchísimas gracias. Espero que estéis disfrutando igual que yo. De este juegazo. Aunque mi RAM me está jodiendo la vida. Tengo que cambiarla ya. Y... Nos vemos en el siguiente stream. Bye, bye. 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 Chicos. Gracias.